Marisa López, Marisa, buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, ¿qué opinión le merece las palabras que hace instante nomás daba el gobernador a través de la cadena provincial? Por supuesto que totalmente de acuerdo con lo que ha expresado y hay algo que dijo, somos mansos pero no somos un pueblo que no sea inteligente. Y en eso me parece que también ha habido a mi criterio, y lo digo desde lo personal, una imposición al pueblo sanjuanino y sanjuanina que libremente puede expresar quién quiere que conduzca los destinos en la provincia de San Juan. Pero como acá no está resuelto todavía, solo es una suspensión que sí altera un proceso eleccionario ya definido, que sabemos que el domingo va a haber elecciones, que sabemos que nuestros candidatos están poniendo en cada uno de los departamentos, todo lo que se ha construido y se ha hecho en la provincia de San Juan, bueno, tenemos que ser respetuosos de esta decisión y seguir para adelante. Ministra, ¿esto puede repercutir en la vida diaria, digo, de los carriles de la provincia, estas modificaciones, estos ida y vuelta? No, 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 muy por el contrario, digo, nosotros tenemos una obligación institucional desde el gobernador y todo el equipo que lo acompañamos, digo, de seguir cumpliendo cabalmente, y como lo venimos haciendo en esta construcción y en esta ejecución de políticas públicas que también le han hecho a la provincia de San Juan, y esperamos que en ese sentido también nos acompañe el pueblo sanjuanino. Muchas gracias.